La laguna de Gallo Canta se encuentra en medio del sistema ibérico en una planicie a mil metros de altura sobre el nivel del mar. Esta laguna se extiende alcanzando las 2.813 hectáreas. La laguna de Gallo Canta es la laguna de mayor extensión de la península ibérica y la mayor de aguas salinas de la Europa Occidental. Qué mejor que visitar este centro de interpretación para poder saber todo lo que esconde. Encontramos en este espectacular entorno una exposición didáctica sobre la creación de la laguna, mostrando al visitante la vegetación más característica y, por supuesto, la vida y comportamiento de sus habitantes más observados, las grullas. No solo son las grullas, Gallo Canta tiene otro tipo de aves, dependiendo de cada estación de año, pues se concentran estas aves. Tendríamos las invernantes, las sedentarias y las estivales. Esta laguna es un tipo específico de humedal. Está incluida en la lista de humedales de importancia internacional del Convenio Ramsar. La naturaleza geológica y biológica de la laguna es extremadamente singular, con alternancia de periodos de inundación y otros ecos en los que las fluctuaciones de los sistemas naturales que lo constituyen son irrepetibles. Las variaciones anuales en las aportaciones de agua y en la evaporación de la misma provocan cambios estacionales en su salinidad, siendo esta una de las principales características del sistema ecológico que soporta. La variación del nivel del agua también determina la cantidad y calidad de las poblaciones de aves acuáticas en Gallo Canta. Debido también al plan de conservación que se está llevando en lo que es la reserva de la laguna, se está viendo que con las medidas agroambientales está aumentando el número de individuos que se aprecian cada año. Rodeando la laguna existen distintas rutas senderistas y miradores como este, en el que se encuentra la ermita del Buen Acuerdo. Desde aquí observamos el relieve de toda la cuenca de Gallo Canta. La laguna recoge todo el agua de la lluvia que cae a su alrededor. Estos aportes se complementan con las aguas subterráneas que suman los acuíferos, destacando la existencia de ojos por los que sale el agua y que son de gran interés por la mezcla de aguas dulces con la asalada de la laguna, originando gran diversidad de condiciones ecológicas. Alrededor de la laguna existe una importante orla vegetal, caracterizada por su elevada diversidad de especies de flora, debida en gran parte a la coexistencia de comunidades oligualófilas que crecen en aguas con valores de conductividad relativamente bajos y otras típicamente alófilas que colonizan zonas de elevada conductividad. Desde los distintos miradores de la zona observamos el lugar de paso invernal de numerosas especies de aves. Se han contabilizado más de 220 especies diferentes, de las que en torno a 100 nidifican de manera regular y el resto están presentes sólo en el transcurso de sus migraciones o en el periodo invernal. Dentro de este grupo, las aves acuáticas son el grupo mejor representado. La laguna es una de las localidades más importantes en el transcurso de la migración en la grulla común, estimando que un 80% de la población occidental de esta especie se detiene en Gallo Canta, con concentraciones superiores a las 60.000 aves. La laguna de Gallo Canta es el mejor ejemplo conservado de lago salado de Europa Occidental. La laguna de Gallo Canta